Diputadas y diputados, vengo a apelar a que existe gente que realmente tiene buena voluntad en esta dictaminación, pero antes de entrar a la materia de la reserva que presento, tengo que descargar de manera urgente tres afirmaciones que se invirtieron en este pleno con infinita soberbia, pero con extrema ignorancia. Decía un legislador que la oposición exagera, que sólo se tratan de 66 enfermedades, nada más. El mismo legislador sostuvo que no existen las enfermedades catastróficas. La oposición no exagera cuando advierte que firmar cheques en blanco al Poder Ejecutivo, porque tiene ascendencia sobre ustedes, es una buena idea. No puede ser una buena idea regalarle recursos al libre albedrío al Poder Ejecutivo, menos cuando estos se retiran de salud. No es exageración quitarle recursos a la salud para dejarlos abiertos para cualquier ocurrencia, es de toda alarma posible en cualquier democracia que tiene contrapesos. No sólo se trata de 66 enfermedades, nada más. Se trata de la atención a los recién nacidos. Se trata del cáncer de niñas y niños. De los cánceres más dramáticos que puede existir entre nuestra población. Se trata del tratamiento del VIH. En qué momento una persona se puede volver tan insensible como para despreciar estos padecimientos que son gravísimos. Dice que no existen las enfermedades catastróficas. Muchas organizaciones en el mundo las describen. Por cierto, la Organización Mundial de la Salud es una. Las enfermedades catastróficas son las que tienen alto costo, alto riesgo y alto impacto. Ignorarlo por un mero cálculo de gastos es de una profunda necedad, pero se nota que se tiene que vivir del erario durante muchas décadas para participar de esa infamia cuando se hace la afirmación. Es que yo sé que gritan, pero yo les he dicho que por educación, pues yo prefiero debatir porque no me puedo ocupar de las deficiencias con las que llegaron. Si les parece, continúo y si quieren debatir con mucho gusto. Las patologías de alto riesgo tienen que ser subsanadas a través del presupuesto. Hoy lo que pretendo es que esos legisladores que yo sé que actúan de buena voluntad, porque sé que lo hay, sería innegable decir que existen personas buenas, pongámosle el candado que han venido a repetir una y otra vez aquí. Si dicen que esos 33 mil millones de pesos son para la vacuna por la pandemia, estamos de acuerdo, pero dirijamos esos recursos, no los dejemos abiertos, no los transfiramos a la tesorería, no dejemos que puedan disponerlo para cualquier cosa, por favor, no sean ingenuos. Se lo van a gastar en los caprichos para los que ya no tienen dinero. Yo les propongo ponerle tres candados. Vamos a ver si de verdad, así como grita, es valiente y aprobemos tres candados. Primero, que solo pueda ser utilizado para la vacuna. Segundo, que una vez pasada esta emergencia, pierde vigor este decreto, por cierto, mal redactado. Y tercero, no nos quitemos la facultad presupuestal que solo rija para 2021 y analicemos en ese momento qué tan conveniente es o no. Pero si no quieren ponerle candados, se demuestra que lo único que están haciendo es endosar la voluntad que le puede quedar a algunos. Yo sé que no todos son siniestros, yo sé que no todos actúan de mala fe, pero en esta resolución se trata de si aceptan o no ser absolutamente ingenuos o profundamente idiotas. Yo me reitero por mi dignidad y por mi voluntad. Esperemos que cada uno de ustedes también refrende su compromiso con las mexicanas y mexicanos y no acepte que le quiten recursos a la salud en un cheque en blanco para los caprichos del presidente. No sean súbditos del poder absoluto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.